Y después de lograr la clasificación a la final de la Copa Mundo Femenina Sub-17, los tres retos que tiene la selección de nuestro país para quedarse con el título, enfrentando a España. El primer reto, la concentración, 90 minutos en el que no pueden despegarse de la selección española. Y es que lo decimos porque el equipo europeo está acostumbrado a definir sus partidos en los últimos minutos. Lo hizo ante Colombia en el primer duelo de la fase de grupos. También lo hizo ante Japón en los cuartos de final, remontando el marcador. Y ahora lo hace ante Alemania en el minuto 90, consiguiendo la clasificación a la gran final. Concentración al 100% del equipo de Carlos Paniagua. El segundo reto será la definición. Colombia tiene la individualidad, tiene la técnica, tiene la formación encabezada por su entrenador. Ahora tiene que ser más definitiva en el área. En el último partido ante Nigeria, 12 opciones claras de gol y no consiguió definir ninguna de estas. El principal reto que debe trabajar y que tiene que tener el equipo nacional será definir todas las opciones que logre crear. Y el tercer reto, la marca sobre Vicky López. Grandísima referente del ataque del equipo español. Además, porque recordemos, las europeas repiten final, son las vigentes campeonas de esta categoría. Así que todos los ojos sobre Vicky López, que tiene juego aéreo, remate de media distancia y puede ser determinante. Recuerden entonces programarse para este domingo 30 de octubre, a partir de las 9 y 30 de la mañana de Colombia. Esta gran final entre Colombia y España del Mundial Sub-17. Los leemos. ¿Creen ustedes que Colombia se quedará con el título? ¡Gracias! ¡Gracias!